más información y vea nada más lo que le vamos a presentar en estos momentos porque vamos a seguir hablando también de el tránsito vehicular que se genera a causa de los operativos que ya anteriormente le hemos mencionado. En pantalla va a tener usted las imágenes de la ruta interamericana y vea nada más, el fuerte caos vehicular llega hasta el mirador, bueno y un poco más adelante todavía las imágenes que tenemos acá es justamente en el mirador, pero observa el tránsito totalmente varado a cero kilómetros por hora, incluso ya hemos recibido algunos comentarios de los televidentes que tienen conocidos que están precisamente encerrados en esta vía que incluso unos han decidido mejor apagar su vehículo porque el tránsito no se mueve, como decimos los buenos chepines ni para atrás ni para adelante definitivamente esta es la situación que se ha generado con respecto al tránsito vehicular, ya le repetimos que llega hasta el mirador, recordemos de que esto mientras más pasan los minutos más se va generando la cola en esta área, observa nada más de que todavía se logra ver a largas dimensiones el tránsito vehicular, esto pues vamos a estarle ampliando más adelante, cómo se va generando y cómo va fluyendo el tránsito vehicular de tal manera que ustedes puedan tomarlo muy en cuenta para evitar retrasos, eso sí, recuerde de que si usted tiene algún conocido que vaya circulando por este lugar, tome en cuenta de que se va a demorar más del tiempo estimado debido a los operativos, si bien recordemos de que este mal de tránsito es de todos los días, pero sin duda alguna estos operativos están generando, se podría decir, el triple de tránsito vehicular de un día normal en la ciudad, pero recordemos que es necesario, es necesario acabar con todos los motosicarios que atacan directamente a los conductores de los vehículos de cuatro ruedas, también así como a los transeúntes, pero bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento, vamos a seguirla ampliando más adelante solamente aquí en Telediario.